Cada vez que veo tu fotografía Descubro algo nuevo que antes no veía Y me hace sentir lo que nunca creí Siempre te he mirado indiferente Eras tan solo un amigo Y de repente lo eres todo Todo para mí Mi principio y mi fin Mi norte y mi guía, mi perdición Mi acierto y mi suerte, mi equivocación Eres mi muerte y mi resurrección Eres mi aliento y mi agonía De noche y de día Dame tu alegría, tu buen humor Dame tu melancolía, tu pena y dolor Dame tu aroma, dame tu sabor Dame tu sonrisa y tu calor, dame la muerte y la vida Dame tu frío y tu ardor, dame tu calma, dame tu furor Dame tu oculto rencor Mi norte y mi guía, mi perdición Mi acierto y mi suerte, mi equivocación Eres mi muerte y mi suerte, eres mi muerte y mi resurrección Eres mi aliento y mi aliento y mi agonía De noche y de noche y de noche y de día De noche y de día, te lo pido por favor Dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor